Después del lamentable suceso del gobernador Miguel Barbosa, hoy ya con esta decisión del gobernador entrante, ese compromiso no va a variar. Y lo que he comentado en la pregunta anterior, siempre ha habido buena comunicación, diálogo, trabajo institucional. Si lo hubo él siendo presidente del Congreso y yo alcalde, con mucho mayor razón, ahora que él es gobernador y que yo continúo también como presidente municipal. Hay que retomar una agenda pendiente, fue parte también de la llamada. La razón también por qué empezamos ahorita el evento un poco temprano es porque precisamente a las 8 ahorita tengo reunión con él, por eso me voy ahorita rápido hasta el moto para llegar puntual.